Descubriendo Acapulco, historia, gastronomía y turismo. Acapulco, un destino turístico de renombre mundial, ofrece una combinación única de belleza natural y cultura vibrante. Sus playas doradas y su animada vida nocturna atraen a visitantes de todo el mundo, convirtiéndolo en un lugar ideal para unas vacaciones inolvidables. Situado en la costa del Pacífico Mexicano, Acapulco se encuentra en el estado de Guerrero. Su ubicación privilegiada le proporciona un clima cálido y agradable durante todo el año, lo que lo convierte en un paraíso para los amantes del sol y el mar. La historia de Acapulco se remonta a tiempos precolombinos, cuando era habitado por diversas culturas indígenas. Estos primeros habitantes dejaron un legado de arte y tradiciones que aún se pueden apreciar en la región y sus alrededores. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Acapulco se transformó en un importante puerto comercial. Los conquistadores establecieron rutas marítimas que conectaban a México con Asia, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico para el comercio internacional. Durante la época colonial, Acapulco floreció como un centro económico y cultural. La construcción del Fuerte de San Diego y otros edificios históricos reflejan la importancia de la ciudad en la defensa y administración de las rutas comerciales del Virreinato. Tras la independencia de México, Acapulco comenzó a evolucionar como un puerto clave para el comercio y la comunicación. Su ubicación estratégica en la costa del Pacífico lo convirtió en un punto esencial para el intercambio comercial y cultural con otras regiones. Durante el siglo XX, Acapulco experimentó un crecimiento significativo, transformándose en un destino turístico de renombre mundial. La infraestructura mejoró con la construcción de carreteras, hoteles y aeropuertos, atrayendo visitantes de diversas partes del mundo. La gastronomía típica de Acapulco es una fusión de sabores y tradiciones que reflejan su rica herencia cultural. Ingredientes frescos del mar y productos locales se combinan en platos que deleitan a los paladares más exigentes. Entre los platos tradicionales de Acapulco se destaca el pescado a la talla, preparado con una mezcla de chiles y especias. El pozole, un guiso de maíz y carne, también es muy popular y se disfruta durante las festividades. Las bebidas típicas de Acapulco incluyen el refrescante agua de coco y el mezcal, una bebida alcohólica destilada de la gaga. Estas bebidas son perfectas para disfrutar junto a la playa y complementar la experiencia gastronómica local. Las bebidas típicas de Acapulco incluyen refrescantes opciones como el agua de coco, perfecta para combatir el calor. El mezcal y el tequila son también populares, a menudo disfrutados en cócteles como margaritas y palomas, que destacan por su sabor auténtico. La quebrada es famosa por sus clavadistas, quienes realizan espectaculares saltos desde acantilados de más de 35 metros. Este evento icónico atrae a turistas de todo el mundo, quienes se maravillan con la valentía y destreza de los clavadistas locales. El Fuerte de San Diego, construido en el siglo XVII, es un monumento histórico de gran importancia en Acapulco. Originalmente erigido para proteger el puerto de ataques piratas, hoy alberga un museo que narra la rica historia de la región. La Isla de la Roqueta es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la aventura. Ofrece actividades como snorkel, senderismo y paseos en barco con fondo de cristal, permitiendo a los visitantes explorar su vibrante vida marina y exuberante vegetación. El Parque Papagayo es ideal para el entretenimiento familiar, con una amplia gama de actividades recreativas. Sus instalaciones incluyen áreas de juegos, un lago artificial con botes de remo y espacios verdes perfectos para picnics, garantizando diversión para todas las edades. La Isla de la Roqueta es un paraíso natural que ofrece actividades como snorkel, senderismo y paseos en bote. Sus aguas cristalinas y su exuberante vegetación la convierten en un destino favorito para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza. El Parque Papagayo es un espacio ideal para el entretenimiento familiar. Con áreas de juegos, zoológico y lagos artificiales, brinda diversión para todas las edades. Sus amplios jardines y actividades recreativas lo hacen perfecto para un día de esparcimiento en familia. La vida nocturna en Acapulco es vibrante y diversa. Bares, discotecas y clubes ofrecen música en vivo y espectáculos. Desde elegantes salones hasta lugares más informales, hay opciones para todos los gustos, garantizando noches inolvidables en esta ciudad costera. Acapulco es un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos. Surf, buceo y jet ski son solo algunas de las actividades disponibles. Las condiciones climáticas y la belleza natural del lugar lo hacen ideal para disfrutar del mar y la aventura. Los festivales y eventos culturales en Acapulco reflejan la rica tradición y alegría de su gente. Celebraciones como la Semana Santa, el Festival Internacional de Cine y Eventos Musicales atraen a numerosos visitantes, consolidando a Acapulco como un centro cultural vibrante. Al visitar Acapulco, es fundamental llevar protector solar y mantenerse hidratado. Explora sus playas temprano para evitar multitudes y disfruta de la auténtica gastronomía local. Utiliza transporte seguro y verifica horarios de mareas para actividades acuáticas. Disfruta cada momento. Acapulco ofrece una mezcla perfecta de historia, cultura y belleza natural. Sus playas doradas, vibrante vida nocturna y rica gastronomía hacen de este destino un lugar inolvidable. Cada rincón de Acapulco invita a descubrir su encanto y hospitalidad.